Amigos, amigas, estimadísimos suscriptores de Proyecto Sustentable Ñamco llegó el momento de aislar nuestra casa, nuestra tiny house, nuestra pieza, nuestro cobertizo, lo que sea en este video vas a ver un paso a paso para saber como tienes que aislar por fuera y por dentro tu casa para que sea eficiente mi nombre es Cristian y este es Proyecto Sustentable Ñamco Amigos, el primer paso que vamos a implementar hoy día va a ser proteger nuestra pared por fuera para eso podemos ocupar diferentes alternativas, el fielto asfáltico, esa tela que es como de color negro la otra opción es la membrana hidrófuga que también afuera, esto viene mucho de los gringos y le dicen el come wrap que es básicamente un plástico que permite que la humedad salga de la casa pero no que entre al igual que deja la mayor parte del agua fuera de la casa recordemos que esta es una capa intermedia entre lo que yo voy a poner por fuera de mi muro y mi tablero estructural y bueno, esta, este Tidec, este home wrap, este home wrap viene en dos presentaciones al menos son las que conozco yo, la primera es un rollo que mide cerca de 2 metros 50 y la otra que es de 60 centímetros si no me equivoco de alta, y las medidas vienen en función de la cantidad de metros cuadrados a cubrir por lo tanto si ustedes quieren cubrir una casa completa es totalmente recomendable que compren el rollo grande así que van a cubrir un techo también, por ejemplo para una tiny house, si es que estamos haciendo una tiny house yo recomiendo totalmente comprar el rollo grande, ahora hay que ver de que el alto de nuestra casa sea más o menos del alto del rollo, porque si no lo que vamos a perder va a ser mucho material, eso es importante calcular así que yo ahora voy a calcular, obviamente voy a cortar el largo de mi tablero, que son casi 3 metros así que estiro esto, los 3 metros lo corto y después lo vamos a aplicar adentro en nuestro tabique divisor como lo van a ver a continuación, el Tidec tiene unos indicadores unos puntos, para que ustedes sepan, la distancia entre este rectángulo rojo y este rectángulo rojo es de 20 centímetros por lo tanto de esta forma tienen una referencia, cuando por ejemplo vayan a solapar una membrana con otra y el solapamiento va a ser de 40 o de 20 centímetros, esto les sirve perfectamente de referencia ahora si quieren cortar y no estar midiendo, esto también obviamente les sirve de referencia se tendrían que simplemente contar cuántos de estas distancias requieren para completar su medida total como yo tengo que cortar 3 metros aproximados de tela, lo que voy a hacer va a ser sumar 15 de estos espacios y con eso ya puedo entrar a cortar hicimos el Tidec, el Hot Wrap, lo cuadramos cada uno en su esquina, tiene una pequeña solapa de unos 15-20 centímetros en la parte de más arriba que después la podemos doblar y cortar si queremos y en los extremos de nuestra pared obviamente tiene que haber otra solapa para que se enganche con la pared que es que le viene por consiguiente si tenemos una pared acá y otra acá, el Home Wrap tiene que de alguna forma solaparse con el otro que viene acá yo en el fondo tengo un espacio y acá adelante también, así que dejé 20 centímetros en cada lado lo que yo hago ahora es corchetear por el perímetro y después hacer una X en todo el Home Wrap ya en esto son aproximadamente 3 metros de largo y 2 metros 50 de alto así que el X me funciona perfecto, cuando es muy largo ahí aplican 2 o 3 X según ustedes quieran y lo otro es que también depende mucho de lo que le van a poner por fuera si le pusieran por ejemplo siding, el siding tiene sus propias regletas por lo tanto le va haciendo de fijación para el Tidec así que no es necesario que le pongan tampoco tanto corchete y lo otro que me olvidaba, el Tidec aguanta en el exterior solamente 3 semanas luego de eso el calor lo echa a perder y el plástico se puede endurecer y perder las propiedades que lo hacen tan buen aislante y lo otro es que existen unas tachuelas especiales de Dupont que es la marca que hace este Tidec que vienen justamente recubiertas con este mismo material de esa forma la aislación queda hecha bien al 100% un corchete en verdad me rompe esta tela y estoy poniendo un poco las propiedades de mi Tidec pero es lo que tenemos así que vamos a corchetear como les dije y así de fácil amigos es poner el Tidec si los corchetes o la corchetera que tienen es un poco mala ahí se pueden ayudar con el martillo como vieron en el video para hundir alguno de los corchetes que no entraron cuando hablamos de aislamiento de paredes por dentro ahí el abanico se abre un poco más no me quiero poner muy técnico pero vamos a ver unos pequeños detalles que te pueden servir a la hora de comprar tu próxima aislación primero que todo tenemos que saber que existen tres tipos de aislaciones en términos principales o básicos el primero es el de origen mineral y el mejor ejemplo ahí es la lana mineral una lana que tenemos que manejarla con mucho cuidado tenemos que cubrirnos nuestra cara, nuestros ojos y nuestras manos porque nos puede irritar la piel y como su nombre lo dice viene de ciertos minerales después de un proceso bastante bastante extractivista y que aguanta los recursos naturales de una manera bastante rápida por otro lado tenemos los aislantes sintéticos quiere decir que vienen del plástico como por ejemplo la pluma bi y por otro lado tenemos la hoy día un poco más famosa lana de poliéster lana de poliéster viene en rollos como este que te estoy mostrando ahora no tienes que cubrirte la cara ni la mano ni los ojos para poder ocuparla y simplemente con una tijera la cortas y la instalas esta es la opción que vamos a elegir el día de hoy pero en ambos casos estamos ocupando materiales sintéticos que en un futuro probablemente no se van a disolver tan fácil en el medio ambiente ya que sabemos que un plástico normal puede durar entre 100 y 500 años en el medio ambiente así que esto no es más que plástico aunque como vimos en un noticiero nuestro es probable que la pluma bi puesta al sol demore un poco menos en descomponerse pero aún así toma cierto tiempo y es un plástico y el último tipo de aislante que me queda por contarte es el de base biológica estos aislantes de base biológica como su nombre lo dice tienen un origen un poco más natural acá que encontramos por ejemplo encontramos los fardos de paja encontramos celulosa en base a diario reciclado encontramos lana de oveja, plumas y entre otros materiales como pueden ver totalmente natural, totalmente reciclable y puede volver a su origen y no afectar el medio ambiente como tal claramente estos últimos que te estoy nombrando son los más caros porque sus procesos productivos son mucho menos industriales que los otros dos que te nombré por lo tanto menos empresas se dedican a eso y por lo tanto también es un poco más caro por último me queda contarte que cuando vayas a elegir un aislante cualquiera de este sea ojalá que te puedas fijar en el factor R100 al menos en Chile este factor tiene que ver con la resistencia térmica o sea el material que yo estoy eligiendo cuánto es capaz de resistir antes de que el calor o el frío pasen a la casa ya en este caso como podemos ver el factor R100 que yo te estoy mostrando acá de la lana de poliéster es de 100 para que tú sepas hay una tabla donde dice por zona qué factor R100 se debe utilizar por ejemplo puede estar la zona 3 y te dice que el factor R100 es de 131 ok entonces tú tienes que buscar esa tabla el factor R100 y de acuerdo a donde tú vives te va a asignar una zona y te va a decir qué factor R100 tienes que tener entonces supongamos que estoy en la zona 3 y que el factor R100 para donde yo vivo es de 141 y yo tengo acá que el factor R100 es de 100 entonces lo que yo compré no me sirve no, no es tan así lo que tienes que lograr es que con el material que tú compraste llegar a ese número a ese 141 que yo te acabo de dar del ejemplo cómo se logra que mi material sea más grueso las marcas crean sus productos para alcanzar esa norma algunas en verdad no todas pero en el caso de que la marca que elegimos no lo logre ahí lo que te recomiendo yo es que si tienes por ejemplo pluma bit puedas poner otra pluma bit o más delgada o del mismo grosor en el tabique todo va a depender si es que cabe o no cabe en el tabique ok espero que esto te haya quedado claro porque es súper importante para que tu casa sea eficiente energéticamente y no se te vaya la plata después en aire acondicionado, estufa, gas, parafina, etc. tenemos nuestra lana amigos esto es súper simple viene una bolsa amarrada de repente vienen con un montón de scotch lo bueno de la lana poliéster es que no hay que ocupar ninguna medida extra de seguridad el espesor aproximado de esta lana poliéster es de 55 milímetros y el largo es de 60 centímetros por lo tanto para la mayoría de las configuraciones de nuestros tabiques nos va a servir me refiero a si lo ponemos a 30 centímetros de diferencia a 40 centímetros o a 60 centímetros nos va a servir así que ahora voy a empezar a cortar porque mi tabique están a 30 y voy a empezar a instalar van a ver que es súper simple amigos amigas el primer paso es obviamente medir y reconocer dónde está la mitad como les dije yo mis perfiles los puse cada 30 así que ese va a ser mi guía cada 30 y aquí ahora con la pura tijera voy cortando súper simple y cada cierto tramo obviamente verificar de esta forma por ejemplo ahí estoy perfecto en mis 30 así que sigo cortando ya estaríamos llegando así que voy a medir nuevamente y ahí corté mi primer aislación completa ya corté la lana de poliéster, aquí la pueden ver, la corté justo del largo entonces aquí el único tema importante y súper relevante es que como el metalcon es una C en este caso va a tener espacio vacío acá y puede pasar el caso de que también lo encontremos por este lado si solamente por un lado tenemos que considerar ese espacio vacío obviamente y que mi lana poliéster llegue justo hasta acá no podemos dejarla aquí hasta la madera porque ahí se forman puentes térmicos por donde la temperatura fría o caliente empieza a pasar dentro de mi casa tenemos que ser lo más precisos posible de forma de que mi instalación de la lana poliéster sea realmente efectiva entonces como pueden ver la primera etapa que yo hago es pasar todo dentro del perfil ese es mi primer paso y luego encajo en este lado y también aplicamos exactamente lo mismo cuando llegamos acá arriba que quede bien introducido en mi canal U y no deje espacio para nada que ni siquiera pueda pasar el aire, eso es fundamental nosotros una vez que corroboramos de que está todo bien si te sobra un poco no hay problema con que lo dobles o acá o acá que se esconda ahí ningún problema vamos a perder material pero la efectividad va a ser hasta aún mejor ahora estoy poniendo otra capa más como puedes ver se infla bastante pero después con la placa de Volcanita ya esto se hunde y no hay ningún problema ya esto se hunde y no hay ningún problema